... Ante las declaraciones hechas por el presidente de la Federación Gallega y vicepresidente de la REF, Rafael Louzán, donde confirmaba que Riazor tiene todas las papeletas para ser sede del Mundial 2030 y que Balaidos se ha quedado fuera desde el Consejo, afirman que su actitud es de extrema gravedad. El teniente de alcalde y jovencejal de Fomento y Servicios, Javier Pardo, pone en duda estas afirmaciones, ya que todavía dice las puntuaciones de las sedes no son públicas. ¿Cómo es posible que hable de puntuaciones de sede para el Mundial cuando aún no son públicas? Y a nosotros, a Vigo, no se le ha comunicado nada. ¿Es que realmente Rafael Louzán se deja llevar por su antiviguismo? ¿Qué criterios son los que se basan para priorizar Riazor sobre Balaidos cuando es una decisión que aún no está tomada? Y el delantero griego Dubikas y los internacionales suecos Starfeld y Suezberg se han unido este lunes a los entrenamientos de pretemporada del Celtán a Fauteza. Este lunes arrancó la primera semana completa de pretemporada y lo hizo con caras nuevas, ya que Giraldez también ha contado con cinco futbolistas que la pasada temporada compitieron con el Fortuna, como Miguel Román, Pablo Durán, Joel Lago, Javi Rueda y Alfón. De todos ellos, únicamente este último, Alfón, máximo goleador del filial en la pasada temporada, tiene asegurada su ficha con el primer equipo. Este martes la plantilla tendrá la primera doble sesión de la pretemporada. Y se ha cumplido el primer año del estreno del himno del centenario del Celta. Hace ya 365 días que Oliveira dos enanos se publicó a todo el mundo. Un homenaje creado por el productor y artista C. Tangana y que era y es un homenaje a los orígenes del club y al celtismo. Se daba así el pistoletazo de salida a los actos conmemorativos de ese siglo del Celta. Todo comenzaba con un puedo intentarlo, un mensaje de Twitter en respuesta a Radio Vigo y desde entonces la propuesta de C. Tangana, Pucho, no solo ha logrado unir y emocionar a los celtistas y a todo el público en general, sino que también ha cosechado éxitos situándose entre las canciones más escuchadas del 2023 y con un videoclip que no deja de recoger galardones. Pues con estas imágenes del videoclip del himno del centenario del Celta nos vamos. Recuerden que tienen más información local en Radio Vigo y también como siempre actualizada en nuestra página web radiovigo.com y también como siempre actualizada en la página web de C. Tangana y 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 C. Tangana y